Bueno, bueno, ahí está. Por lo menos el alcalde ya ha cambiado de parecer porque yo recuerdo que en su momento cuando se le habló acerca de la posibilidad de sancionar a estas personas que utilizan de mala forma el agua, el alcalde dijo que no, que iba a... que había que acudir a la conciencia de la gente, pero no tenemos conciencia, esa es la verdad. No tenemos conciencia, derrochamos el agua, claro que hay gente que sí entiende la importancia del agua, pero hay otras personas que no la entienden. Estamos acompañados de Karina Ordóñez, directora de la APS, vamos a hablar justamente de este incremento a las tarifas por el consumo excesivo del agua. Karina, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en el sistema de ETP. Yo ratifico nuevamente de que no todos, pero hay mucha gente que no tiene conciencia. Y claro, lamentablemente este tipo de personas son las que más agua gastan y eso es obvio. Entiendo de que esta medida va a ser una medida hasta que las cosas puedan solucionarse, pero era importante. Sí, bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Evidentemente se ha tomado esta medida en el sentido de que se ha identificado que la cantidad de derrochadores, si bien es mínima, podemos decir esa situación, siete de cada cien bolivianos son derrochadores. Pero estos derrochadores, en muchos casos, nos causan un desequilibrio, oferta, demanda. Y justo son en las épocas de estiaje, en las épocas de sequía, que requerimos ese volumen de agua para poder dar a otros que no tienen. Entonces, es importante puntualizar que esta medida es estacionaria, es solamente para la época de sequía. Por ejemplo, en este momento, acá en la Ciudad de La Paz, ya hemos mejorado, ya hemos pasado la peor época y ya estamos pensando en lo que va a ser el 2024. Hemos visto con mucho placer que hemos tenido una semana casi completa de lluvia. Sin embargo, nuestros embalses están empezando a recuperar. No sabemos, no tenemos la certeza de que estos se vayan a llenar incluso. Entonces, tenemos que prever que esa agua que llenemos hasta febrero tiene que alcanzarnos hasta la siguiente gestión. Entonces, no podemos vivir en zozobra. Este volumen identificado, recuperado de los derrochadores, nos sirve y nos abastece para dar a gente que sí usa eficientemente el agua y que no tiene ese líquido elemento. Entonces, es importante entender que esto no es un tarifazo. Es una medida regulatoria asumida para recuperar volumen de agua. Si en La Paz esto se va de acuerdo a lo que hemos programado, de acuerdo a los datos que tenemos, recuperamos dos millones de metros cúbicos. Porque es eso lo que los derrochadores están usando en exceso. ¿Y cuántos derrochadores? 7% de la población. Entonces, es importante tomar en cuenta estos datos. Por ejemplo, en la Ciudad del Alto y los alrededores, el consumo está por debajo de 15 metros cúbicos. Esta medida no les va a afectar. Entonces, esta medida va a afectar a los que realmente superan 200, 300 y hasta 400% de estos 20 metros cúbicos mencionados. Bueno, Karina, obviamente no es un tarifazo, porque un tarifazo tendría que ser a toda la gente. Aquí solamente va el incremento a las personas que exageren en el uso del agua. Seguramente ustedes, desde la Autoridad de Aguas, han hecho el análisis. ¿Y qué le podríamos decir a la gente? ¿Hemos aprendido, por ejemplo, a reutilizar el agua? ¿Hemos aprendido a cosechar agua? Lastimosamente, hemos hecho algunas evaluaciones a nivel nacional. Este porcentaje de derrochadores a nivel nacional está entre el 7 y el 10%. Sin embargo, también hemos visto que se pueden asumir otras medidas. Hemos identificado, por ejemplo, en las plazas, ¿es necesario que haya agua potable? En los edificios, en las áreas comunes, existen medidores registrados como áreas comunes. Pero, ¿para qué se usa esa agua? Para limpieza, para lavar. Entonces, es importante puntualizar que estas acciones también se están coordinando con los gobiernos autónomos municipales para poder encarar la situación. Así también como la situación de los comercios que utilizan en exceso el agua y no reciclan la misma, ¿no? Entonces, esta es una medida que nos va a permitir, no es un impacto económico para la entidad operadora, es un impacto que nos va a permitir recuperar agua para dar a los que no tienen. En la ciudad de La Paz, solamente en la ciudad de La Paz, tenemos La Paz y sus alrededores, estoy hablando de EPSAS, tenemos 430 mil usuarios. De los 430 mil, solo 43 mil son derrochadores. Ustedes dirán, bueno, no es mucho, ¿no? Sin embargo, estos 43 mil, restringiéndoles el consumo vía tarifa, nos permite dar agua a 130 mil usuarios que utilizan eficientemente el agua. ¿Qué quiere decir? Con consumos de 15, 16, 17 metros cúbicos. Entonces, es importante que entendamos la medida que se está asumiendo, es importante que tomemos conciencia. Hemos hecho durante toda la gestión campañas de concientización que le han costado mucho dinero al operador, pero que no hemos disminuido un metro cúbico de agua. Lo que define el consumo en todas las ciudades es el clima. En este momento, por ejemplo, recién estamos logrando estabilizar lo que es oferta-demanda, porque estamos con un clima frío, está lloviendo, entonces recién estamos equilibrando. Pero este equilibrio no sabemos cuánto tiempo va a llover, en qué intensidad va a llover. Entonces, tenemos que tomar las precauciones. Y como esto solamente es en la época seca, no nos va a afectar. Solamente estamos restringiendo al derrochador cuando no tenemos agua. No estamos restringiendo durante todo el tiempo. Perfecto. Karina, dentro de este panorama que se tiene, ¿Qué es lo que va a pasar con los logaderos de autos, por ejemplo? También se está trabajando con los gobiernos autónomos municipales a través del operador. Ya hemos tenido reuniones con los principales gobiernos autónomos municipales del país. Y evidentemente, lo primero que se tiene que hacer es revisar por qué se les da una licencia de funcionamiento. Y también un poco restringir los requisitos para poder cuidar no solamente el agua, la cantidad de agua que está consumiendo, sino el tipo de descarga que tienen estos lavaderos, cómo nos devuelven el agua que están utilizando. Veo con buenos ojos que ya los gobiernos autónomos municipales, ante esta medida, se están reuniendo con el operador para tomar otro tipo de acciones también que van a acompañar a esta acción. No es que con esta acción ya hemos solucionado el tema. No, hay que tomar acciones por parte del gobierno autónomo municipal, por parte del gobierno autónomo departamental, que es su competencia la protección de fuentes. Se están trabajando tres leyes departamentales a nivel nacional. Entonces, estamos ordenando lo que es la gestión del agua. ¿Cómo se tiene que dar cuenta cualquier ciudadano si está derrochando agua? ¿Cuál es el parámetro? Tenemos nosotros un parámetro bastante amplio que hemos determinado, que es 20 metros cúbicos al mes por familia. Estamos considerando que este es un promedio nacional. Por eso es que cada EPSA, cada operador va a evaluar su propia realidad y nos va a hacer la propuesta para que sea aprobada. Esto es un proceso, no es que mañana se implemente. Es un proceso que se tiene que llevar a cabo con responsabilidad e informando de la manera adecuada. ¿Qué cantidad de agua sería 20 metros cúbicos para que la gente tenga una idea? Estamos hablando de 20 mil litros al mes. Y eso que este rango es amplio a comparación, por ejemplo, de lo que tenemos en otros países. En otros países nos restringen con 10 cubos al mes. Entonces, la idea es que esto es amplio de por sí. Lo único que estamos haciendo es castigar al que consume más allá de esto. Perfecto, te agradezco mucho, Karina, por esta entrevista y por estos detalles tan importantes que van a orientar a la gente. Muchísimas gracias. Estaba Karina Ordóñez, directora de la Autoridad de Aguas, compartiendo con nosotros esta entrevista importante. Seguimos con más información acá en LTP. ¡Gracias!